El espíritu viejo y obsoleto ahora cabalga sobre los temas digitales. Ese es el problema. Yo sinceramente pienso que el brand management ha hecho muchísimo daño al marketing. Deberíamos erradicar a los brand managers de nuestras organizaciones, porque las empresas no tienen problemas de marketing, tienen problemas de negocio. Las marcas son instrumentales. Pero al final, como decía Joaquín Llorente, que hablaba de los brand managers como pitufos, yo creo que se han hecho cargo finalmente de las empresas. Y las empresas y las organizaciones acaban pensando cómo se organizan. Si tú te organizas por marcas, acabas pensando por marcas. Y las marcas son simplemente peones de una partida de ajedrez. Y ahora resulta que todos esos peones quieren llegar al final del tablero y ser reina. Y no existe ni coordinación, ni portafolio, ni nada. Los problemas de las compañías van más allá de las marcas. Yo el otro día comentaba a mis chicos que digo, si yo voy a Coca-Cola andando y de camino a la empresa por la mañana tropiezo en la calle en Rivera del Loira y digo, anda, coño, perdón, ¿qué es esto? Y me agacho y veo que hay una lámpara mágica. Y la froto y aparece un genio y me dice, Marcos, te concedo tres deseos de negocio. Y en ese momento probablemente lo que diga es, bueno, primer deseo, pues me gustaría que la categoría en la que opero de vida refrescante, pues que sea percibida como una categoría saludable, que es lo que es, y no como si algo fuera algo venenoso. El siguiente deseo diría, pues me gustaría que a lo mejor cuando la gente compre marcas de la distribución se sintiera un poco embarazoso, como sucedía hace 20 años. Y a lo mejor el tercer deseo es que me encantaría que la gente fuera a los bares, porque aunque sea para pedir un café o una cerveza, aunque no sea una vida refrescante, porque si la gente no va a los bares, tengo un problema. Bueno, acabo de decir tres problemas reales de mi empresa. ¿Qué pasa con estos problemas? Que son transversales, no son de marca. Cuando yo cojo y entro en la oficina y digo, ¿en qué gasto el dinero? Resulta que no gasto el dinero en ninguno de esos tres problemas. Los gasto en aumentar la relevancia en el target de 20 años para jóvenes de no sé qué, en aumentar la incidencia de tal, y de repente digo, bueno, bueno, aquí hay una desconexión tremenda, porque al final hemos entregado muchas veces el negocio y los presupuestos y el manejo, a veces a los brand managers, y realmente muchas compañías empiezan a ver cuáles son realmente sus problemas de negocio y cuáles son realmente donde están alocando sus recursos, hay un mismatch importante. Realmente los problemas son transversales, comunes a marcas, y lo que suele hacer un brand manager es utilizar el dinero en lo que es específico de su marca pensando que alguien proveerá para esos problemas que son comunes. Y al final nunca nadie se enfoca en esos problemas. Yo creo que un buen marketing es alguien que no solo sabe hacer marketing de marca, pero sí marketing de corporación, marketing de categoría. Actualmente las compañías lo que tienen que hacer es afrontar campañas, pero campañas en el sentido político. Al final los padres van a acabar aprendiendo de los hijos, porque el marketing político nació del marketing de producto y al final yo creo que el marketing de producto se ha quedado en casi ya o que lo que tienen que hacer es empezar a aprender del marketing político. En este sentido, yo creo que debemos de dar una revisión muy importante a todos estos temas. Me daba muchísimo sorpresa cuando estaba viendo que sentido común y creatividad estaban muy abajo de las cosas que se necesitan, cuando yo creo que son absolutamente imprescindibles. Y pienso que en la actualidad, repitiendo el tema de marcas, las marcas son muy importantes, pero nada sirve una marca que es fabricada por una corporación que no está valorada ni respetada. Por lo cual, el brand marketing es muy importante, el consumer marketing, pero también el corporate marketing. Pero también una marca valorada, en una compañía valorada, de nada sirve si está en una categoría denostada. Por lo cual, el category marketing que es la tercera pata es importantísima. Tú puedes tener una buena marca, como puede ser Big Mac o Coca-Cola, o pongamos en política lo que queráis, o Rosa 10, por poner un nombre cualquiera. Lo puedes tener encuadrado en una buena corporación, McDonald's con el Ronald McDonald Foundation, pues hace calidades, tiene todos sus programas, Coca-Cola también, Coca-Cola Company, la comunicación Coca-Cola hace sus programas en África, y pongamos que UPyD podría tener muy buen ideario. Que si los restaurantes de servicio rápido son denostados como categoría en general, o las bebidas refrescantes son denostadas como categoría en general, o la política es denostada como categoría en general, de nada te sirve tener una buena marca y una buena corporación si la categoría está denostada. Hoy en día, el marketing hay que aproximarlo, no solo desde el marketing de marca, sino también desde el marketing de corporación y desde el marketing de categoría. Por lo cual, el marketing confluye lo que es cambiar las percepciones y los sentimientos, no solo sobre un producto, sobre un producto, una compañía y una corporación. Por lo cual, me vuelve a sorprender cuando antes estaba viendo aquí los datos que relaciones públicas, relaciones externas, responsabilidad social corporativa, la mayor parte de directores de marketing lo tenían ahí como si fueran otras funciones. Se hablan de integración, pero hablan de IMC por querer manejar la publicidad, pero al final, la publicidad y las relaciones externas buscan lo mismo. Es cambiar las percepciones de la gente, pero unas están como denostadas, solo como algo menor. En fin, yo por un lado me da bastante tranquilidad ver los resultados de este research, porque eso me hace pensar que nosotros tenemos todavía una ventaja, probablemente, respecto a otras compañías y, bueno, espero que sigan pensando si muchos de los directores de marketing, porque eso conviene, por supuesto, a mi empresa. Muy bien, muchas gracias.